No sé, ya está toqueo ya Ya está toqueo ya Me he dicho en mi pareja que tu nota tan rica vente Y no me hago la idea de volver a verte Y yo debo a saber mis cosas, no quedo a tu momento Me pide de cabeza y me arrastro la frente Este es mi destino, me acabo de acadecer Me siento como que el ladrón que me gusta su oportunidad De nunca llego, no puedo de nunca pasar a nadie Y yo debo a bailar, no hay una vuelta en el baile Solo tengo amor, es lo que valgo yo Tengo ganas de bailar, nada que voy a esperar Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, a nadie me alzarle más Venga, vamos a ver acá Esa es última esa energía, la carota Que no vale, hay que dejarlo todo esta noche Aquí, ven Y así ¿Dónde estabas entonces? ¿Qué? ¿Qué? Tengo ganas de bailar, pero tú creíste verte Si llorando en tu puerta, era así yo ¿Qué? Tengo ganas de bailar, pero tú creíste verte Cuando te jodió, yo he ganado en tu puerta, era así yo O cosa contra tú Todas las pesadillas y sabidurías